Shalom alejim verajot, haberim bejaberot, les habla Morena Andasuta y esta es una nueva clase relámpago de Mecubal Kabbalah Kadosh. Y en esta clase donde los misterios y secretos de los cielos son expandidos aquí en la tierra, revelados y mostrados corriendo los siete velos, les hablaré del día de hoy. Va a marcar el día 15 de la cuenta sagrada del Omer, Sefilah Omer, el 30 del mes de Nizam, marcando paso para la entrada del nuevo mes, el segundo mes de la cuenta del calendario hebreo, el mes de Yar. Sí, el mes de Hashem es el sanador, sí, Ani Hashem Rofeaja, Rofeaja, sanación, sanador. El mes donde el notarigón del nombre del mes, Yar, está inscrito, guardado en Éxodos. Sí, está guardado en Éxodos o Shemot 15, versículo 26, Ani Hashem Rofeaja, yo Hashem soy sanación. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch, bien, el día de 30 de Nizam, que le va a dar paso al primer día del mes de Yar a la luna nueva de Yar, el Rosh Odesh, de Yar o la cabeza del mes, fue marcado anteriormente con un eclipse solar, sí, un eclipse en Shemesh. Y Shemesh es la luminaria que marca la tercera semana de la cuenta sagrada del Omer, de las siete semanas, la semana de Tiferet, y Tiferet está conectado a Shemesh, al sol, y el sol está conectado a nuestro centro corazón, al pilar central del árbol de la vida, al pilar de la armonía. Tiferet es la belleza, la hermosura que nos conecta a la letra madre del lenguaje sagrado hebreo, de la Shon HaKodesh y Brit, Aleph, que nos conecta al elemento aire, a Avir, Aleluya. Y aquí les voy a mostrar el Rosh Iyar Hodesh y Hesed Sebet Tiferet, el primer día de la tercera semana de los 15 días de los 49 días de la cuenta sagrada del Omer, la caridad dentro de la belleza, Hesed Sebet Tiferet. Aleluya, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y como les iba diciendo ayer, cuando les explicaba los 49 días de las siete semanas del Sefilah HaOmer, de la cuenta de las porciones, Tiferet es esta semana, la tercera semana, y el primer día es Hesed. Significa Hesed, la esfera de conciencia divina de Hesed, la caridad, la misericordia, la bondad, la piedad, está dentro, se ve, de Tiferet, de la hermosura de la belleza. Sí, y el planeta que conecta a Hesed es Sedek, Júpiter, y el planeta que nos conecta a Tiferet es Shemesh, el Sol. Júpiter dentro del Sol. Sedek, Sebet, Shemesh. Aleluya, Baruch Hashem, Hashem. Bien, Shemot 15.26 es las tres palabras que forman el Notarigón Sebulat o Acróstico Sagrado de Anit Hashem Rofeja, que es el mes segundo del calendario hebreo, y Yad, Baruch Hashem, llamado el mes de la luz también, del brillo. Shrib, el brillo. Y tenemos una gematría sagrada para Shemot o Éxodos 15, versículo 26. Anit es Aleph 1, Nun 50, Yod 10, que es igual a 61, 61 igual a 7. Bien. Yohé Bajé, el nombre inefable del Eterno. Yud 10 es 5, Baj 6 es 5, igual a 26, y 26 es igual a 8. Rofeja, Sanador. Reyes 200, Peyes 80, Aleph es 1, y Kaf es 20. Y obtenemos la gematría de 301, y 301 es igual a 4. Y cuando sumamos el resultado final de la gematría Katán, o de reducción de estas tres palabras, Ani Hashem Rofeja, tenemos 7 más 8, más 4, que es igual a 19. 19, sumamos 1 más 9, igual a 10, y 10 lo reducimos a 1, que nos conecta a la letra Madre Aleph. La letra Madre Aleph, la primera letra del alefato hebreo, del alfabeto hebreo, de la Sonja Kodesh Hibrid, que representa Ejad, el número 1, el primero, el único y verdadero principio, el número 1, Barukashen Hashem Isbaruco. Y aquí lo pueden ver. Barukashen Hashem Isbaruco. Bien. En el día de hoy, de la cuenta sagrada, de Elomer, vamos a conectar, ¿sí? El verso, ¿sí? Número 1, de el pillote, o poema sagrado, de Ana Bekoa, ¿sí? Del teloruego. Y, eh, y antes, les voy a recordar el rezo, que sella siempre, y da comienzo a la cuenta de Elomer. Barukh, Atá, Adonai, Elohino, Melech, Jaolán, Asher, Kidesano, Bemispotá, Bexivano, Al, Sefirah, Jaomer, Gesed, Sevet, Tiferet. Y ahora vamos a, a recitar, el Ana Bekoa, verso, número 1, o porción número 1, del pillote, de, el poema sagrado, de Teloruego, de Ana Bekoa, que nos va a conectar, al primer día, de la tercera semana, de las siete semanas, de la cuenta sagrada, de Elomer. Y dice así, Ana Bekoa, de Dulat, Yemineja, Tatir, Serurat, por favor, con el poder, de tu diestra, libera, al cautivo, por favor, con el poder, de tu grandeza, o de tu diestra, libera, al cautivo. Y estas seis, palabras sagradas, ocultan, un notarigón, segulato, acróstico sagrado, la primera letra, de cada una, de estas seis palabras, que es, Alef, Bet, Timel, Yot, Taf, Sadi, y, tiene, un nombre, que es, Ab, Gidas, que nos conecta, a este primer día, de la tercera semana, de las siete semanas, de la cuenta sagrada, de Elomer, el día, quince, de los cuarenta y nueve días, de Elomer, Geset, Sebet, Tiferet, Aleluya, y aquí pueden ver, Ana Bekoa, verso, número uno, bien, la otra, escritura, sagrada, que nos conecta, a este principio, de la cuenta de Elomer, en el primer día, de la, tercera semana, de la cuenta sagrada, de Elomer, es, Tehelim, sesenta y siete, verso dos, que dice así, Elohim, Yeyanaino, Beirrayaino, Yair, Panat, Etano, Selat, que traducido es, Hashem, tenga piedad, de nosotros, y nos bendiga, te rogamos, con la fuerza, y grandeza, de, te rogamos, Aleluya, Hashem, tenga piedad, de nosotros, y nos bendiga, que haga, deshacer, que haga, resplandecer, su rostro, hacia nosotros, Hashem, tenga piedad, de nosotros, y nos bendiga, que haga, resplandecer, su rostro, hacia, nosotros, Selat, para siempre, Aleluya, y, vamos a encontrar, que hay, un acróstico, sagrado, para, este, verso 2, de Tejelín, 67, Tejelín, y Salmos, que tiene, siete letras, por ser, siete palabras, que es, Alef, Yud, Vat, Yud, Pei, Alef, Samet, y tiene, una palabra, o cántico, sagrado, que es, Ayabaya, Fah, Asah, y ahora, les voy, a mostrar, un escudo, de protección, sagrado, o sello, sagrado, Kamehá, Segulat, para este día, tan especial, de Gesed, Sebet, Tiferet, y también, para recibir, la cabeza, del mes, de Yar, para recibir, las bendiciones, que emana, este, eclipse solar, donde, la tierra, es testigo, de como, la luna, nevana, se interpone, a, Shemesh, al sol, para, Gashen, a Shem, Ismarug, también, les quiero decir, que, el masal, o, signo, zodiacal, para el mes, de Yar, es, Sor, Tauro, y, el planeta, que rige, este mes, es, Noga, Venus, las dos letras, que, indican, este mes, es, Pei, para Noga, y, para, Sor, y, la combinación, sagrada, del nombre, inefable, para, este mes, el segundo mes, es, Yud, Hei, Hei, Vat, y, la combinación, sagrada, del nombre, sagrado, Yo, Soy, Eche, para, este, segundo mes, de Yar, es, Alef, Hei, Hei, Yud, y, aquí, les voy a mostrar, este, sello, o escudo, de protección sagrada, para recibir, la cabeza, del mes, de Yar, Aleluya, el mes, de Hashem, es, la sanación, Baruch Hashem, Hashem, Baruch, Aleluya, y, entonces, les voy a hacer, un pequeño, recordatorio, las sefiras, cada sefiras, que son, diez sefirot, en realidad, son más, pero, las, visibles, son, Keter, que tiene, el cántico sagrado, del eterno, Ejad, Jokmah, que tiene, el cántico sagrado, de Yad, Binad, que tiene, el cántico sagrado, de Yugei, Bajey, Elohim, Gesed, que tiene, el cántico sagrado, de El, Geburad, que tiene, el cántico sagrado, de Elohim, Gibor, Tiferet, que es, esta es la, tercera semana, la semana de Tiferet, de las siete semanas, de la cuenta del Homer, es, Elo, Bada'at, que significa, el eterno, del conocimiento, Nexad, Yugei, Bajel, Sebaot, Jod, Elohim, Sebaot, Yesod, Shaddai, Elhai, y Marjut, Adonai, Melech, Hezed, el, lo divino, Baruch Hashem, Hashem, Baruch, y ahora, se despide de ustedes, Morena, Andazuta, hasta la próxima clase, de, Mecubal, Kabbalah, Kadosh, Rosh, Jodesh, Iyar, Jaberim, Bejaberot, feliz celebración, de la cabecera, del mes, de Iyar, Rosh, Jodesh, Sefirat, Yesed, Seventi, y Feret, feliz celebración, de la cuenta del Homer, de la misericordia, dentro, de la belleza, Aleluya, Baruch Hashem, Hashem, Baruch, Yo soy Hashem, la sanación, Aleluya, Shalom, Shalom. Shalom.